Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio, canta con sus nenas Uno se da clase azul y vamos a tiros a club Porque ella solo quiere Toda noche bella, 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 keke, keke Toda noche bella, 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 keke, keke Quedarme pegado en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías ILE Yけ LEP Y ligger esta noche pasaría Me requiere de la poesía De NAJATE Y ella dice UNOS SU protests UZL Y VAMOS PEGI�TAL S FRUZ Porque ella se lo tiene Por lo noche bella Kevin, 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 Kekekeke, Kekeke, Kekekeke Kevin, Kevin, Quekekeke, Kekeke, Kekekeく La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Leita, bailele, no se pa' que queme Corre conmigo y no se apretando como TNT Tú veías que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, sin mucho pensarla, me voy con usted Leita, bailele, no se pa' que queme Corre conmigo y no se apretando como TNT Tú veías que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, sin mucho pensarla, me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bella, que voy, que voy, que voy Que voy, que voy, que voy, que voy Que voy, que voy, que voy En aquella huella que te, 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 te Anita, Anita Beso, beso bruma Por el no me ve Toma, papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le importó, porque su novio ella le engañaba Como si nada Se monta en su nave a quemar la carretera Se monta en su nave a quemar la carretera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaño y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gettai Odisea Album Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Pro Malo B Full Harmony Lalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo la voz Yo tu Carmelo y tu mi Yo tu Carmelo y tu mi Siempre con tu mi Yo tu Carmelo Diemita Atoma 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 Mirándola Atoma 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 Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nana, creo que te llamas Quanto está mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, NMS Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Hoy quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es mi bebé, hoy es mi bebé, hoy es mi bebé Hoy es mi bebé, hoy es mi bebé Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve antes, baby Oh, vía de drums A ella le gusta Como yo me acerco y la beso Cómo se disfruta Cómo se disfruta Todos los besos que yo le di La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brincava pa' hacerme venir Y yo sé que yo le gusto Y conmigo se siente a gusto Y cómo la agarro completa Me la como Ella es mi debilidad Pongo a brincar esa chapa pa' atrás Que yo ya tengo hambre de ver la sudad Mira su coquetería Y ella quiero más, quiero más Mami, tírate un call pa' yo llegarte Que yo por ti me lanzo a la extrema Y sin dilema yo quiero comerte Cuando te tenga de frente Es mucho más que evidente Sin mente yo voy a darle La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brincava pa' hacerme venir Y yo sé que yo le gusto Que conmigo se siente a gusto Y cómo la agarro completa Me la como Ella es mi debilidad Pongo a brincar esa chapa pa' atrás La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brincava pa' hacerme venir Y yo sé que yo le gusto Que conmigo se siente a gusto Y cómo la agarro completa Me la como Ella es mi debilidad Pongo a brincar esa chapa pa' atrás Que yo ya tengo hambre de verla sudar Mira su coquetería de ella Quiero ma' Quiero ma' Yo ya Yo ya 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 La baby es muy sexy Yo quiero darle a ripi Yo quiero darle a ripi A ella le gusta Cómo yo me acerco Y la beso todo Cómo se disfruta Todas las besos que yo le di La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brincava pa' hacerme venir Yo todavía sigo pensando En todas las posiciones que tú y yo vaciamos Después de tu hermanos una botella de vino Y todas las cosas que tú y yo planeamos juntos ¿Por qué dejamos irnos? Estoy en el jangueo Ven y encuéntrame No me dejes colgando como antes, bebé Nena, dime lo de nuevo ¿Qué me quieres? ¿Qué le pasó a todo? Tú estas promesas te los cumpliré Ella es mi luna Ella es mi luz en este valle Te haré vacilar Si ya ibas a llamarme otra vez Y dejándome otro mensaje Desde por donde tú te repasas bien Viene desde Adel para verme Gente, tengo cuatro días libre Te ve, envíame otra foto Gente, no haré ningún filtro Dime, ¿a qué hora te recojo? Gente, vamos a vernos de nuevo Sigo pensando En todas las posiciones que tú y yo vaciamos Después de tu hermanos una botella de vino Y todas las cosas que tú y yo planeamos juntos ¿Por qué dejamos irnos? Estoy en el jangueo Ven y encuéntrame No me dejes colgando como antes, bebé Nena, dime lo de nuevo ¿Qué me quieres? ¿Qué le pasó a todo? Tú estas promesas te los cumpliré Vamos a vernos de nuevo, yo te extraño, baby Oh Vamos a vernos de nuevo, yo te extraño Vamos a vernos de nuevo, yo te extraño, baby Necesito de nuevo, yo te extraño, baby Aquí conmigo Necesito tu calor Aquí conmigo Necesito tu calor Aquí conmigo La tensión aumenta Cuando te veo a ti Mi pulso acelera No puedo seguir así Y no puedo seguir con esa chica mirándome a los ojos Ya no me importa si tienes novio Ni siquiera me enojo Ni siquiera me enojo Vámonos de aquí pa' otro lugar La fiesta no tiene que terminar Si no vamos de aquí Te puedo hacer feliz A mí todo el año de verano Si te tengo aquí Que no te resulte extraño Que te acerques a mí Te voy a venir pa' donde quieras, mami, lárgate de aquí Te acerco un pasaje pa' Barcelona y Madrid Trajesle a tu amiga que nos vamos a divertir Que nos vamos a divertir Que nos vamos a divertir Que no te resulte extraño Buscarme una vez por año Meses tras mí Sé que yo te pienso En eso estoy probando otros besos Pero no es justo pa' mí Pero no es justo pa' ti Engañarnos al otro Pero no es justo pa' mí Pero no es justo pa' ti Engañarnos al otro Engañarnos al otro Vámonos de aquí pa' otro lugar La fiesta no tiene que terminar Somos de aquí Te puedo hacer feliz No te prometo el cielo, mi amor Te prometo mi corazón Y no puedo seguir con esa chica mirándome a los ojos Ya no me importa si tienes novio Ya no me importa si tienes novio ni siquiera me enojo Vámonos de aquí Vámonos de aquí pa' otro lugar La fiesta no tiene que terminar Si no vamos de aquí Vámonos de aquí pa' otro lugar La fiesta no tiene por qué terminar Vámonos de aquí pa' otro lugar Nuestro acaba de comenzar Vámonos de aquí pa' otro lugar Vámonos de aquí pa' otro lugar Vámonos de aquí pa' otro lugar Vámonos mi amor Yo no vivo de traiciones No me busqué pa' que te perdones Yo tuve muchas desilusiones Y per tu parte yo espero que tú razones Que me hiciste daño Mami yo a ti no te sigo esperando Me huele el corazón por lo que fuiste causando Ahora recudio la cortina de engaños Que tú me hiciste Ey, no tengo ganas de volverte a ver Y es que tú y yo no somos iguales Tú fuiste egoísta, te comiste otra yale Yo, cómo quieres que yo confíe Cómo quieres que de ti me fíe Si tú fuiste una mala Ahora recudio la cortina de engaños Que tú me hiciste Ey, no tengo ganas de volverte a ver Y es que tú y yo no somos iguales Tú fuiste egoísta, te comiste otra yale Y no se me olvide todo lo que por ti yo hice Y tú te burlaste, te reíste en mis narices Y si dejiste tu pista Yo, si le dame una pista Ahora anda más Tú ven, no te vas a buscar Traición se paga con traición Y no lo digo yo, eso ya está escrito El mundo está claro que eso está en el libro Pero a ti el cerebro no te dio Oh, pa' entenderlo Y no, tú lo que andas es jugando Rompiendo corazones insano Lo que tú andas haciendo está bien malo Baby, el calma te lo va a cobrar De mí me trataste mal Te quedaste con el palo cheque yo te di el malo beso Te fuiste a fuego pero en exceso Yo no vivo de traiciones No, me busqué pa' que te perdones Yo, tuve muchas desilusiones Y por tus veces yo espero que tú razones Que me hiciste daño Mami, yo a ti no te sigo esperando Me voy en el corazón por lo que fuiste causando Ahora repudio la cortina de engaños Que tú me hiciste ver No tengo ganas de volverte a ver Y es que tú y yo no somos iguales Tú fuiste egoísta, te comiste otra yale Yo, como quieres que yo confíe Como quieres que de ti me fíe Si tú fuiste una mala Si tú fuiste una mala Oh, oh, oh Te separo Oh, oh, oh Me quedé mirando tu story Y me dejaste en modo avión Entonces busco mi automóvil Es hora que estamos juntos los dos Sé que ella nunca fue un shorty Ella nunca fue bueno en el amor Entonces digo sorry Sé que ya tienes otro mejor que yo Como da vuelta la vida Seguimos juntos en la misma esquina Comprando la misma comida Y vistiendo la misma ropa Esa chica yo la traigo loca Quiero besar todo de mi boca Y yo quiero sacarle la ropa Pero sé que no No te acerques a mí Si no quieres nada de mí Yo te seguiré esperando en Monaco Me quedé mirando tu story Y me dejaste en modo avión Entonces busco mi automóvil Es hora que estamos juntos los dos Que fue lo que hice mal Para que ya no me busques Si ya no puedo cambiar El pasado vino Pero Te puedo ofrecer un futuro en Monaco Te puedo ofrecer un futuro pa' los dos Te puedo ofrecer todo de mi mi corazón Y no acercarme más a nadie Es que ya no quiero a nadie Baby sin ti yo soy nadie Por favor seamos a nadie Es que ya vi tu story Y me dejó en modo avión Ahora busco mi automóvil Y me voy a Monaco Dos sus amigas se cansaron de decir Que es por él lo que por ti no hicieron Pero el problema más grande es justo ahí Que tú quieres a tu manera Pero ya está cansada de recibir nada Cuando dale más Algo puro y sincero con formalidad Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Ser otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Que la cago una vez pero no otra vez Ser otra maestra si ella quiere Quiere que la partan como parto pista Que la traten cual modelo de revista Y un caballero pero no de amistad Y que si no le sirve pues baby hasta la vista Que solo con la mirada se le ve todo el corazón Pero si una niña es mala, se la mate diversión Quiere que bajen la luna y le canten una canción Quiero amor de cuentos de hadas pero baby con pasión Yeah, yeah, si la conoces no lo necesitas decir No hay problema si no pasa este la tesis Y la salida está allá donde dice exit Me explica Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Quiero hacer otra maestra si ella quiere Yeah, ya no es la misma muchacha No, no Sigo a cupido y se agacha Si quiere amor pero ya no me es castigo Todo por su mala racha pero tranqui ma' Que el tema se le va No es una santa pero sé que se merece más Yeah, 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 yeah No da la talla acá pero quiero amor ya Si la conoces no lo necesitas decir No hay problema si no pasa este la tesis Y la salida está allá donde dice exit Me explica Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Quiero hacer otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Quiero hacer otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Quiero hacer otra maestra si ella quiere Un día me me envió Que cual peli más me gusta De ahí me respondió que sí, que Se había un parche ni de esta Por la noche me llegó Con esa ropita a gustar Quiero un parche como amigos dice Pero eso lo hice Baby que tú estés bien fina Con ese beso ché divina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también Como pasamos el humo cuando yo lo prendo Ni una peli acabamos es que es cierto Mi mejor wingman en Netflix y Mari me funciona tremendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujeto no estamos en nada Si pierdes la oportunidad Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Con ese beso ché divina Con ese beso ché divina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besa Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres o no me das pereza Subes los niveles tú y encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizó la piel Yo sé yo la inclusive mejor que un motel Y tú lo sabes Baby que tú estés bien fina Con ese beso ché divina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también Y dime me envió Que cual peli más me gusta De ahí me respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby que tú te vienes fina Con ese beso ché divina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia bebé Y lo hacemos también Tú sabes, tú sabes Tú sabes como es I wanna take you out of Rio Vamos a probar un trío Tú y tu mejor amiga, no quiero nada de lío Como decían mis cubanos, andando se quita el frío Vamos a tomar un vuelo hasta España como unos tíos Aquí gozando con toda mi gente en una nota internacional Y celebrando nuestra vida porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas ceres, qué es lo que hay manín Qué mapa es mi pana, quiero una chimpa, que sea la de mi drink Sé lo que has querido de este chamaquita Si soy yo el guía que se necesita No sé si has oído que soy el que hay en mí Pero de todo, todito me limpio por ti Japón, el jet y we flying, no tengas pena yo guío I got no heart of a lion, para me ser nada lío Esta belleza a mi lado, no sé si son de los míos No sé si son de los tuyos, solo que somos latinos Aquí gozando con toda mi gente en una nota internacional Y celebrando nuestra vida porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas ceres, qué es lo que hay manín Qué onda carnal, tomamos mezcal y brindamos con todo el lindín Qué sé lo que has querido de este chamaquita Si soy yo el guía que se necesita No sé si has oído que soy play and free Pero de todo, todito me limpio por ti, por ti I wanna take you out of Rio 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 Let's make a stop in the loop Vamos a probar en Cuba I wanna take you out of Cuba Teach you, I like a Cuba Aquí gozando con toda mi gente en una nota internacional Y celebrando nuestra vida porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas ceres, qué es lo que hay manín Mami no quiero que espere ma, vamos a cambiar tu zinc Si lo que has querido de este chamaquita Si soy yo el guía que se necesita No sé si has oído que soy play and free Pero de todo, todito me limpio por ti, por ti Ayer por la noche me dio un call Si no todavía me amaba Somos como la luna queriendo sol En TVV ya no quiero nada Por eso te evito Me vuelvo adictivo a sus gritos Cuando lo hacemos pero de mito Y al final contigo no es bonito No es bonito Chica tú eres la dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres la dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Lo malo es que bien la pasamos Ya no quiero separarme de ti Y aunque sea lo correcto No sea cierto Yo dolero mucho Dejarte ir Mis panas con ese consejo Déjala ir Nadie sabe lo que yo siento Al verte a ti Esta vaina yo ya estoy viejo Dicen de mí Soy masoquista y lo niego Sé que es así Estar a la roca más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto Yo sé que está mal Sé que está mal Amo y te odio a la vez Algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres la dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres la dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas All right Haces como tú la que no sé Que pasemos más de las doce, bebé La rutina bien la conoces Ponemos un Netflix Empieza los roces Empecemos tranqui, tranquila Que eres la primera de esta fila Se me está olvidando de esa mentira Mientras tú me drogas Y se me agrandan las pupilas Eres la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto Yo sé que está mal Cuando te odio a la vez Algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres la dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres la dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Lento, lento, recuerdo el intento Lento, lento, recuerdo el intento Movimiento, lento, eh Celebrar, vamos a entrar La discoteca, blow it down I'm coming down Fuerte como drogas Enamorado, enamorado No puedo aplicarlo No puedo aplicarlo Hey, I don't understand Cómo bailas ese tempo Cómo bailas ese tempo Cómo bailas ese tempo We don't need a plan, plan, plan Tomemos nuestro tiempo, tiempo lento Tal vez te enseño que el tiempo puede ser por ti Hay mucha vida No puedo esperar, no, no, a ti Baby, I'm losing my way Quiero acelerar No puedo esperarte Quiero a ti, yeah You gon' take a man, man, man Cuando bailas lento, lento We don't need a plan, plan, plan Tomemos nuestro tiempo, tiempo lento Slow it down, 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 down Slow it down, down, down Slow it down, down, down Slow it down, 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 down I don't understand Cómo bailas ese tempo We don't need a plan, plan, plan No fuerces el momento, mento You gon' take a man, man, man Cuando bailas lento, lento We don't need a plan, plan, plan Tomemos nuestro tiempo, tiempo lento Debido a la misma Si lo of 먼 Noرو Lo de mi Por даже Gracias por ver el video. 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 Gracias.